La idea es, primero, explicar qué es el estrés desde el punto de vista fisiológico, luego comentar sus consecuencias y luego vamos a hacer una prueba con unos aparatitos que permiten medir la coherencia cardíaca, que no es una medición directa del estrés, pero sí se sabe que cuando el corazón está latiendo en coherencia es porque la persona no tiene estrés y cuanto más estrés tiene la persona, menos coherencia hay. Entonces, no hay ninguna medición oficial del estrés, igual pudiera haber un análisis químico, el cortisol, que es una hormona del estrés, pues bueno, nos da un indicador, quizás. No hay nada que yo sepa que mide, que se haya acordado, que mida directamente el estrés, pero este aparato nos da una constancia muy interesante acerca del mismo. Entonces, lo utilizaremos al final para poder ver en directo cómo funcionamos cuando nos estresamos y cuándo funcionamos cuando estamos en un estado de serenidad. Bueno, no he comentado que esta charla abre un grupo de charlas que va a dar la Fundación Vivo Santo gratuitamente durante estos meses y que en la página web tenéis acceso a las siguientes conferencias que hay, que estoy seguro que van a ser todas muy interesantes. Entonces, pues nada más que comentaros eso. Alfredo, el director de la Fundación, quería estar aquí, pero anda pocho y hoy no ha podido venir. Pero bueno, vamos a empezar entonces. Si durante algún momento de lo que explico hay algo que no dejo claro, tenéis alguna duda, por supuesto, pues preguntadme, por favor. Bien. Entonces, la primera idea es que es el estrés. Entonces, tenemos una idea intuitiva de que el estrés es algo que te hace sentir mal, nervioso, que es como un enemigo público, que existe en esta civilización, que es como una plaga colectiva y bueno, una serie de cosas que son una verdad relativa. Pero en realidad el estrés es un programa inteligente del organismo que la naturaleza nos ha dado para salir adelante en situaciones de alarma. Entonces, lo primero que necesitamos saber del estrés es que es un programa que tienen los animales también, que nos muestra, nos da una capacidad de recursos energéticos muy alta y de atención hacia el exterior en momentos críticos. Por ejemplo, pues cuando un animal siente que hay un depredador detrás, entra en un estado de estrés. O cuando está defendiendo el territorio. Lo que pasa es que el animal en el momento en que se da cuenta de que el agente estresante ha desaparecido, se relaja automáticamente. Y los seres humanos tenemos la dificultad de poder hacer eso. Yo me acuerdo una vez que estaba en mi casa y tengo un gato y había como un ventanar con una terraza y se coló el gato del vecino que tenía sus bastantes dificultades territoriales, batallas territoriales, se coló en la terraza. Entonces, el mío no podía salir a defender su territorio porque estaba en cristal y el otro se iba aproximando. Y se puso totalmente rígido, pues lo típico con el lomo arqueado y todo eso, pero yo le tocaba, porque era como le quería decir tranquilo, y estaba como una tabla, o sea, era pétreo, mirando así, y yo como queriendo decirle, no pasa nada, no puede salir, pero él tampoco puede entrar. Y el otro fue tanteando y cuando vio que, no sé, que se cansó, la cosa no estaba segura, cogió y se marchó por la terraza y cuando vio el salto, mi gato hizo, se sentó y se quedó totalmente relajado. Entonces, habían pasado, hola, ¿qué tal vos? Habían pasado aproximadamente dos segundos y el animal había cambiado completamente el programa. Entonces, esto da una idea de la flexibilidad que nosotros, como naturaleza, tenemos. ¿Qué sucede cuando hay un estado de estrés? Pues que se libera una enorme cantidad de energía, o sea, el organismo tira de los recursos. Y eso es bueno porque nos permite actuar rápidamente, pero no se puede sostener mucho en el tiempo. Porque agota. El primero que estudió el estrés en profundidad fue en la primera mitad, al final de la primera mitad del siglo XX, un médico canadiense que se llamaba Hans Seigler. Y entonces, él dijo que es un fenómeno psicorgánico donde el organismo se encuentra amenazado por factores que ponen en peligro el equilibrio. Él, como hablaba en términos de fisiología, dijo el equilibrio homeostático. El equilibrio homeostático es el que se encarga de mantener las constantes vitales funcionando. De que no haya ninguna constante que se salga del rango de la normalidad. Entonces, él planteó que el mecanismo del estrés tenía relación con un eje endocrino que es hipófisis suprarrenales. Todos los procesos, y esto es muy importante que lo entendamos para relacionarlo con el estrés. Entonces, todos los procesos de regeneración celular, todos los procesos de convalescencia, todos los procesos de recuperación psicológica, funciona cuando está el sistema parasimpático activo. Y eso sucede o cuando estás durmiendo o cuando estás relajado en la cama. Entonces, si estás viendo una película, no es lo mismo. Porque aunque estés tumbado y relajado, hay una actividad del cerebro, hay una reacción emocional a lo que está pasando. Y entonces, hay una actividad simpática. Cuando realmente desconectamos de las funciones, digamos, conscientes en cuanto a la actividad, es cuando el sistema nervioso parasimpático toma el mando y puede empezar a hacer procesos de regeneración. Psicológica y biológica. Aquí podemos ver, a través de un aparato de un científico ruso, que mide los niveles de energía del organismo, cómo es el campo de energía de una persona cuando empieza a tener situaciones de estrés. Yo los he llegado a ver prácticamente que no hay nada aquí alrededor. O sea, que la persona está completamente agotada y vacía de energía. Pero empiezan a aparecer huecos. Y esos huecos están relacionados con órganos. Por ejemplo, aquí es la zona de la garganta, aquí es la zona del corazón. Cuando hay estrés, la energía va disminuyendo. ¿Y qué es lo que aparece? Pues los puntos débiles, que es lo que comentábamos antes. Cuando las reservas de energía aumentan, simplemente, por ejemplo, este caso, no recuerdo bien, pero creo que fue una relajación o algún tipo de tratamiento. El nivel de energía sube y donde había huecos se empiezan a cerrar. Por ejemplo, aquí en la zona de la garganta, que hay un hueco, se ha cerrado. Aquí, que es el área de tiroides, se ha cerrado completamente. Aquí, que es la zona del corazón, que había un gran hueco, ha disminuido bastante. Y, en general, el nivel de energía, aquí también, que había un hueco grande, ha disminuido. Es decir, todos tenemos áreas más débiles. Donde la energía falta por mucho tiempo, el órgano se da. Entonces, ¿cómo podemos hacer una medicina preventiva sin dorarnos la cabeza, sin limpiar? Pues, tomándonos nuestro tiempo de descanso. Lo cual, pues, a veces, en este mundo que vive, nos falta. Pero, cuando nos lo tomamos, la energía vital se recupera y se reorganiza por sí misma. Y viene a cubrir los huecos que existían. Cuando mantenemos esto, hay un principio que dice que donde va la energía va bastante. Y donde la energía se retrae o falta, la circulación de sangre se hace cada vez más dificultosa. Entonces, a la vez menos flujo de sangre, pues hay menos oxigenación y menos llegada de nutrientes. Y el órgano se va afectando. Por eso, cada uno, tiene un punto débil que se puede manifestar con más facilidad cuando está en un estado de estrés. Simplemente, la mujer es más intuitiva y sabe cómo soltar el estrés con más facilidad. Porque el vínculo emocional ayuda muchísimo a liberar el estrés. Los hombres nos lo rumiamos, lo pensamos, lo hablamos de otros temas. Por ejemplo, en consulta terapéutica es muy gracioso porque cuando llega una mujer normalmente te habla de sus problemas emocionales, de sus problemas con los demás. Y cuando llega un hombre te habla de los problemas de trabajo y de los problemas políticos y de los problemas de lo que se llama. Como norma y excepción. Entonces, claro, ahí te das cuenta de que la mujer tiene más recursos psicológicos para afrontar determinadas situaciones de la vida. Bien, no sé si te responde la pregunta. El sistema nervioso autónomo tiene dos ramas. La simpática y la parasimpática. Esto es tan simple como la dualidad que se manifiesta en la naturaleza. El día y la noche, el verano y la primavera. Hay un tiempo de máxima actividad y luego hay un tiempo de máxima inactividad. Estos ciclos, o sea, como los ciclos de luna llena, luna nueva, son los que rigen la vida. No los hemos inventado nosotros ni en principio los podemos cambiar. Entonces, durante el sueño y la relajación, el sistema nervioso se ocupa del descanso. Y de todos los procesos de recuperación celular, lo que habíamos comentado antes. Lo cual significa que los procesos de estar relajado, de esas veces, hay personas que te dicen que son inteligentes y dicen este fin de semana lo que quiero es quedarme retumbado y que se me caiga la baba. No es que quieran volverse tontos, es que están, su organismo les está diciendo para, para que lo necesites. Y entonces, hay personas que todavía saben escuchar su cuerpo y hay otras que a lo mejor desconectamos más porque vivimos en un mundo que nos hace estar de aquí para arriba y además hacia afuera. Pero esos procesos de quedarse tontos sin hacer nada son importantes, ¿no? Por eso, por ejemplo, la crianza de los hijos es tan difícil porque cuando tienes unos seres desvalidos que atender a la hora que sea, no te puedes permitir el hacer eso. Por eso también es necesario vivir esa época en una edad joven porque una persona con 60 años es más difícil que pueda mantener ese ritmo. Entonces, una vez conocidas las funciones de las dos ramas del sistema nervioso, podemos ver lo que ha denominado síndrome de Hammer. Hammer es un médico alemán, es un médico clínico convencional, pero que era un portento. O sea, él dirigía en un gran hospital cinco áreas que normalmente en Alemania solo permiten a un médico una especialidad y un área, dirigir un área y él dirigía cinco áreas. Entonces, él tuvo una situación familiar muy dura, muy difícil, en la que fallecieron primero su hijo y luego su mujer y él enfermó de cáncer. Entonces, estuvo estudiando qué es lo que había pasado y descubrió que el sistema simpático y el parasimpático se turnan entre el día y la noche en un ciclo que es una onda sin lugar. Y cuando una persona sufre un conflicto muy fuerte, ese ciclo se interrumpe porque entra en marcha el programa de estrés y además entra a trope. ¿Por qué? Porque ese conflicto, sea lo que sea, a lo mejor es una ancianita que ha perdido su gato para unos, a lo mejor es para un empresario, un competidor que le ha dejado prácticamente en la calle. O para otra persona, pues puede ser un banco que, como no ha pagado la hipoteca, le ha dejado sin casa. Eso tiene una interpretación objetiva. O sea, para nosotros, visto desde fuera, puede ser más importante o menos importante. Pero luego hay una interpretación subjetiva. Entonces, cuando la persona hace una interpretación subjetiva en el sentido de que es algo que la desborda, incluso que pueda amenazar su seguridad o su vida, ya sea física o emocional, se crea lo que los americanos llaman un shock postraumático o lo que Hamer llamó un síndrome de Hamer. ¿Qué sucede? Que el sistema nervioso se engancha en simpático también. Lo empieza a generar estrés y más estrés porque está buscando una solución a un problema que no está fuera. Porque, por ejemplo, si el gato se murió, pues se murió. Y si la casa se la han quitado, pues podrá vivir en la casa de un vecino o donde sea, pero ahí no se acaba el mundo. Pero si para la persona es tan importante que afecta su propia seguridad vital, se queda como un disco rayado dándole vueltas buscando cómo solucionar ese problema que a lo mejor no es un problema, es un hecho que no tiene solución. Entonces, el verdadero problema se crea dentro de la conciencia de la persona. Eso dispara a un conflicto de elevadísima potencia que empieza a consumir los recursos del organismo. ¿Por qué? Porque no entra en ciclos de recuperación. Y vienen los grandes insomnios, que son el preludio de cosas a veces más graves. Y viene el estado de estar en alerta permanente. ¿Por qué? Porque parece que se ha quedado grabado en la mente de la persona que hay algo que amenaza su seguridad permanentemente. Entonces, ese es un estado de mucha debilidad porque el organismo no recupera, no recupera, no recupera. Y si sucede esto, durante un tiempo prolongado llega al agotamiento. Pero también puede pasar que, por la causa que sea, pues haya un proceso inverso. Que a la anciana que solo vive con su gata y tal, pues de repente el sabrino se me dice de la bombilla y le trae un perrito. Y primero dice que no, pero luego dice, ay, qué mono es. Y entonces empieza a recuperarse de todo el proceso anterior que ha tenido. O que al, yo que sé, al empresario, pues llega un momento en que alguien le dice, mira, olvídate porque vas a perder la vida. Y hace una reflexión, o le da un impacto y dice, oye, esto es más grave de lo que creía. Y entonces hace una reflexión interna y dice, bueno, una cosa son los negocios y otra es mi vida. Y logra separar. Entonces, cuando se da ese proceso, que la persona, digamos, psicológicamente encuentra un problema que no tiene por qué ser en el mundo real, sino aquí, en la cabeza. Encuentra una solución al problema que no ha encontrado solución. ¿Qué sucede? Pues que se entra en un estado de agotamiento. Y hace plaf, se desploma. Pero eso, eso, a veces se confunde con la enfermedad. Entonces hay personas que entran en un síndrome de este tipo, generan una enfermedad grave y cuando, mientras la tiene la tensión no se nota, pero cuando llega al estado de agotamiento se nota. Entonces, le hacen pruebas, le miran las constantes y dicen, estás muy mal. A lo mejor le dan medicamentos como que le fuerzan a una reacción que el organismo no necesita en ese momento. El organismo en ese momento necesita vivir ese desplome y recuperar toda este exceso de energía que ha agotado. Entonces, va a entrar en una fase de agotamiento que es lo que los médicos que había antes, que eran los médicos de familia, decían a una persona que tiene una enfermedad, dicen, a guardar cama. Te tienes que quedar toda la semana en la cama. O si hay una enfermedad grave, pues dos meses hasta que te recuperes. O al balneario, que antes era algo, ahora al balneario vamos de vacaciones, pero en realidad el balneario estaba pensado para que las personas vivieran una convalescencia con todos los medios a su alrededor para que pudieran recuperarse. Entonces, cuando la persona puede vivir este proceso, llega un momento en que la naturaleza es sabia y la naturaleza atiende siempre a la vida. Llega un momento en que el ciclo natural de la vida, que es el del día y del avance, y empieza a generar un acto simpático-parasimpaticotonía. Y ahí se da la curación, pero la curación hace todo cuando se ha desplomado, cuando todo el mundo se creía que se había puesto enfermo. Y esto vale para lo pequeño y para lo grande, porque una gripe, bueno, pues nosotros tenemos la idea de que sí, que es un problema vírico y, bueno, pues probablemente nos quepa duda. Pero porque cuando llega una gripe a un lugar de trabajo, pues hay cinco personas que caen y quince que no. Pues porque esas cinco personas tenían un estado de agotamiento producido por el estrés que hace que el sistema inmunológico no pueda sostener el acercamiento de los virus. Entonces, el tomar medicamentos, por ejemplo, que quitan los síntomas de la gripe, desde el punto de vista este, es completamente inadecuado. ¿Por qué? Porque estamos añadiendo, o sea, a la carga esta normalmente, desde el punto de vista de la medicina natural, una gripe o un catarro o dos por año son necesarios, porque es el momento en que todos los emuntorios, o sea, todos los tejidos sacan las toxinas al cuerpo. Entonces, es como una forma de liberación, por ejemplo, como el caso de la diarrea, si tomas algo que te sienta mal y cortas la diarrea, pues te quedas con las toxinas. Con la gripe no es por tomar algo, sino es por las toxinas que han sido acumulando a lo largo de meses de estrés, de comidas o de contaminación o de lo que sea. Entonces, es muy importante para las reservas, para el respeto al organismo, pasar la gripe en el jamón, o sea, tres días, cuatro días, cinco días. Cuando nosotros nos tomamos medicamentos que tienen cafeína, que tienen toda una serie de sustancias que inhiben los síntomas de la gripe, lo que estamos cortando no es la enfermedad, sino el proceso de curación. Entonces, este ciclo vale para todo. Entonces, la vida se basa en el ritmo adecuado de los ciclos. Toda la naturaleza está montada así y funciona estupendamente desde hace millones de años. Funciona tan bien que ha logrado crear seres tan capacitados como los seres humanos. Lo que pasa es que el ser humano es muy joven en la naturaleza. Y es como el niño que le han dado un camión para conducir y se lo está pasando pipa, pero claro, todo lo que hay por debajo se lo carga. Y la pérdida de esos ritmos es el origen de la enfermedad. Como hemos dicho, el ritmo principal de un ser vivo es el ritmo circadiano, día-noche, que es el que cuida el sistema nervioso simpático-parasimpático. Pero, ¿qué sucede cuando entramos en un tipo de cultura en el cual hay luz eléctrica y que la noche, que en invierno es a las seis, se prolonga hasta las doce, hasta la una, hasta las dos? Que los días empiezan muy temprano, por luz artificial. Que no vemos mucho en la naturaleza porque tenemos un tocho de cemento enfrente. No nos damos cuenta cuando las brotes están naciendo y le mandamos el mensaje al organismo de que las células puedan crecer. No nos damos cuenta cuando las hojas están cayendo y no le mandamos el mensaje al organismo de que las células muertas pueden desaparecer. Entonces, nos desconectamos de la fuente de la vida. Entonces, tenemos que parchear. ¿Con qué? Pues con lo que tenemos a mano. Con café, con estimulantes, con medicamento, con alcohol para bajar la ansiedad, por lo que pillamos. Y damos otro paso más de distanciarnos de nuestra verdadera naturaleza. Entonces, el retorno a la naturaleza no es un privilegismo, es un acto de inteligencia que trasciende la tecnología. Porque la tecnología no puede convertirse en un fin, la tecnología es una herramienta. Así que ya nos vamos dando cuenta de todo lo que hay detrás del estrés. Esto es volver sobre lo mismo, sobre lo que Seile descubrió en los años 50. Los agentes estresores van creando entropía, desorden en el organismo. ¿Por qué? Porque perdemos los ciclos y toda nuestra capacidad de vivir y de sobrevivir está basada en los ciclos. Cuando creamos una vía artificial que no está basada en los ciclos, la tenemos que sostener de una forma artificial. Y eso nos crea desajustes. Cuando esos desajustes son muy altos, pues llegamos al agotamiento. Entonces, ¿qué pasa? Que hemos prolongado nuestra esperanza de vida, pero no nuestra calidad de vida. Los ancianos están hipermedicados. Y además no tienen la consciencia, la inteligencia. Yo me acuerdo de mis abuelos de Málaga, que con 80 o 90 años, pues tenían una lucidez extraordinaria, una cordura. Y normalmente yo no los veía nunca enfermos. En dos generaciones eso nos lo hemos cargado. ¿Por qué? Porque nos hemos distanciado. Pero como el ser humano también aprende sus errores, yo entiendo que ahora tocaremos fondo y empezaremos a hacer el ciclo inverso. Esperemos. Porque de nada sirve vivir hasta los 90 años y estar hecho una pitrafa y con el pastillero así, que ya no hay donde meter los distintos modelos. Con falta de lucidez, pues todas estas cuestiones que estamos viendo ahora. Entonces, bueno, estos son temas muy generales. ¿Qué produce estrés físico? Pues las prisas, todo lo que rompe nuestros ciclos. Se sabe en medicina laboral que uno de los agravantes que causa problemas de salud laboral es, por ejemplo, el trabajo nocturno. Cuando una persona trabaja de noche y de día, ya eso de por sí es algo que afecta a la salud. El sedentarismo también. El organismo está diseñado para moverse. La naturaleza humana no está diseñada para estar sentado con forma de alcayata en frente de una pantalla y haciendo así con los dedos. Eso es antinatural y muchos de nosotros nos toca hacerlo ocho horas al día. Entonces, si de alguna manera no somos conscientes de eso y lo compensamos, estamos metiendo una sobrecarga a nuestro organismo que no merece y que no está preparada para aguantar. Y tarde o temprano lo acusarán. La contaminación ambiental, pues más de lo mismo. O sea, en las ciudades hay un estrés acústico, un estrés respiratorio por la contaminación del aire. Un estrés también emocional porque vivimos en muy poco espacio muchas personas. El estrés laboral, el estrés que se produce cuando vamos conduciendo. Y todo esto de más o menos está mucho. Todo esto, digamos que, entra en nuestra cuenta de números rojos con respecto a nuestra naturaleza. El estrés emocional, pues, lo que más estrés emocional nos causa son los conflictos en las relaciones. O sea, somos, nuestro cerebro tiene una parte muy importante que es el cerebro mamífero. Y tenemos una naturaleza de agruparnos, de darnos calor humano. Y entonces los conflictos en las relaciones, pues, nos causan mucho estrés, ¿no? Los traumas, impactos psicológicos, las pérdidas de seres queridos, que también son conflictos en las relaciones. Las enfermedades, el verte, por ejemplo, incapaz de seguir adelante o de sostenerte por ti mismo. Y muchas de las informaciones que nos llegan a través de los medios de comunicación. La publicidad, todo lo que nos lleve a, nos empuje a competir con otros, o sea, o por un cuerpo danone, o por un poder a nivel económico, o por un poder social, o por un prestigio social, todo lo que sea competitivo, nos merma emocionalmente, porque nos hace estar en guardia frente al otro. En la naturaleza la competencia es mínima, la competencia se establece cuando los machos y las hembras marcan sus territorios en unas épocas determinadas y cada uno sabe dónde tiene que estar y nada más, pero no se pasan la vida acercándose. Y nosotros en ciertos aspectos, por lo menos a nivel psicológico, sí. Entonces, todos esos estímulos que tenemos hacia la belleza, como es la moda, hacia el único que cuenta es el mejor, como es el deporte, eso de enviosar a los que ganan, a los ídolos, nos causan estrés emocional, porque inconscientemente nos estamos comparando con el modelo, con el máximo deportista, con el tal, o estamos muy serenos en nosotros mismos, o de alguna manera eso también hace mella. Y estrés mental, pues bueno, los conflictos laborales, lo que hemos hablado, el uso del ordenador, los condicionamientos sociales, los medios de comunicación, la publicidad, porque de alguna manera nos marcan cómo tiene que ser nuestra vida. Toda la contaminación que tenemos sensorial, o sea, pues la cantidad de luces, de colores que hay en una gran ciudad no te permite el reposo que necesita el organismo para a lo mejor ver una gran distancia o un tono verde, un tono azul del cielo y con eso se sosiega, ¿no? Por eso es tan importante el contacto con la naturaleza. El contacto con la naturaleza no es simplemente irse ahí y, bueno, pasar un fin de semana. Tengo una amiga que me dice, claro, hay mucha gente que dice, me he ido al campo, y entonces se van a un buen restaurante en la sierra, se meten un chuletón de este tamaño, se quedan tomando cafés y copas hasta las seis de la tarde y cogen el coche toda la vez para la casa. No, el campo es más que decir, bueno, pues me salgo de la ciudad que está muy agobiada. No, no, es que en el momento en que entramos en el campo estamos reconectando con nuestra naturaleza. Entonces, eso, aunque nosotros no nos demos cuenta, nos empieza a reordenar por dentro. La hiperactividad mental, este es un tema también importantísimo. O sea, en la medida en que cada vez tenemos más cosas que atender dentro y fuera y más conflictos que solucionar dentro y fuera, la velocidad de los pensamientos aumenta. Hubo un psicólogo, Maslow, que creo que midió en los años 80 el número de pensamientos que pasaban, no sé si eran, a lo mejor estoy equivocado, pero creo recordar que era, no sé si en una hora o en un minuto, eran como 50.000 pensamientos los que atravesaban la mente humana, pues igual serían en una hora. Ahora han vuelto a hacer el cálculo y la media son 90.000. Con lo cual, estamos así. O sea, que cada vez vamos más rápido y cada vez nos enteramos menos de lo que pensamos, pero a la vez tenemos que pensar mucho para hacer todo lo que tenemos que hacer. Entonces, como no haya un momento que digamos, hasta aquí, distrayéndonos, relajándonos, escuchando música, meditándonos, o sea, lo que cada uno le regenere, pues nos convertimos en una caja de brillos. Y eso también causa un desgaste, porque no estamos diseñados para estar pensando 90.000 veces por hora, que es todo lo que tenemos que hacer. A lo mejor a por día, pero vamos, en cualquier caso, no sé si a por día o por hora, pero en cualquier caso es una barbaridad. Y que en cuestión de 30 o 40 años casi se ha duplicado. Bien, entonces vamos a entrar en un sistema, frente a toda esta complejidad, ¿qué podemos hacer? Pues buscar lo que decía Foucault, o sea, un paso que nos lleve hacia la simplicidad otra vez, sin perder la riqueza que tenemos como seres humanos. Entonces, yo de todo lo que he visto respecto a esto, lo que he encontrado que me ha parecido más interesante por su potencia y por su sencillez, es el sistema de medir la coherencia cardíaca. Esto lo están llevando en distintos países ya, pues que yo sepa, por lo menos ahí en Estados Unidos, en Francia, en Alemania, en Japón, y habrá en más lugares que han creado dispositivos de medir la coherencia cardíaca. ¿Qué significa esto? Pues que el corazón emite unas ondas por los latidos, y esas ondas, cuando está la persona en la armonía, son armónicas, son coherentes, y cuando no, pues son como la firma loco, o sea, cualquier cosa, un garabato.